¡Suscríbete al canal! Voy a confesar algo, hoy me regalaron, me hicieron un regalo del Día del Niño Bien, ahí, bien Con mis 37 años tuve regalo del Día del Niño ¿Qué te regalaron? Me regalaron un trípode con luz, ese aro de luz Un aro de luz Para poder grabar mis videitos de música ¡Qué bueno! Les recomiendo a todos que sigan siendo niños Que sigan recibiendo regalos del Niño Porque este domingo es el Día del Niño Por eso el querido Eñomo Sagar ya recibió anticipadamente Porque él es un hombre Su regalo del Día del Niño ¿Han pensado en algún regalo que quieran recibir este Día del Niño? ¿No? Se miran todos, nadie ¡Vamos! Un trípode ¿Sabes que es un trípode? Algo que tiene tres piernas Para poner la luz Bien Para poner el parlante El Día del Niño se celebra en Argentina desde 1960 Hoy ya no es el Día del Niño, de hecho es el Día de las Infancias Ya no decimos el Día del Niño Y está bueno, gente No diga el Día del Niño Ni el Día del Niño Es el Día de las Infancias Justamente una decisión que tomó el Gobierno Nacional en el 2003 Para visibilizar la diversidad en las infancias Los chicos también, viste que por ahí Es re difícil Es re difícil Viste que por ahí entra alguien a un espacio, a un salón, a una habitación Y saluda a todo el mundo, menos al niño Como si no existiera O sea, es real que los niños en general Digamos, si uno no tiene onda con los niños Es como que le resulta muy difícil relacionarse con ellos Yo soy una de esas personas Pero recomendación de UNICEF O sea, esto sale de manual Al niño, si no tenés onda Tenés que tratarlo como un igual Porque el chico tiene el mismo grado de conciencia que vos, viste Por ahí hasta te terminas enseñando algunas cosas Así que saludá a los niños ¿Por qué no saludás a los niños, mi amor? Sí, yo lamentablemente no tengo buena relación con niños ¿No? Es que son seres diabólicos Yo estoy convencísimo de eso O sea, el 50% de los niños son delincuentes Y el otro 50% son así como habitantes de este horror Son como mandados por el infierno No sé, los niños Son seres a los que no podés retar Sí, porque son niños Porque son niños Niños no se los retan Pero siempre generan conflictos Y conflictos como súper diversos Sí, sí, sí Hay personas que no están preparadas Los niños están hechos para todos Pero no todos están hechos para los niños El día de las infancias Así que ya sabes, gente Desterremos entre todos el día del niño Sí, en realidad lo importante es que Sigamos siendo niños malcriades ¡Esa! Otra de las noticias que esta semana estuvo dando vueltas Y de la cual tenemos que hablar Porque seguramente va a cambiar nuestra realidad Va a cambiar tu realidad, Facu, dentro de poco Es que Elon Musk ¿Lo tienen? ¿Quién? Es Elon Musk Elon Musk El millonario El millonario excéntrico Personaje que ha superado El tipo es un genio Es físico Físico Tiene varias empresas Es un magnate sudafricano Que de repente está empezando a apropiarse del espacio Del extraterrestre Así te lo digo Así como suena Sí, el tipo ese que dice Uy, ¿cómo no es mi tío? Y me regala un Mustang ¿Viste? Yo quiero un Arturito De... ¡Claro! Tío, tío, regalame un Arturito De... Sí, sí, sí Y que sea como un frigobar Total, ¿eh? Después que lo habrá así ¿Qué onda? Grabamos lo único de Ramón El Arturito Y así Compadre, trame la vida Un frigobar Y que arriba, bueno Tenga como un encendedor Totalmente Este tipo está diseñando Creando un satélite Para que lanzarlo a órbita Antes de fin de año Que va a tener una pantalla LED gigante ¿What? Sí Un... Es... No sé, pero dime ¿Qué es lo que va a mandar? Va a crear Imagínese esto, señor Señora que está del otro lado Pensando en... Que usted está loco No, usted no es nadie Porque hay alguien Que pensó En crear Un satélite gigante Con una pantalla LED Y una cámara Un satélite Un objeto que va a estar Orbitando el planeta Tierra ¿Saben para qué? ¿Para qué, señor? Para transmitir imágenes Partido de PSG Ahora que está Messi ¡Vamos, carajo! Pero parecido Van a transmitir publicidades E imágenes Hacia el espacio exterior Y al mismo tiempo La cámara va a tomar Todo eso Y lo va a transmitir A la Tierra Es como que de repente Vamos a tener Una nueva vista Del espacio exterior Pero con cortes publicitarios Qué grande Qué loco, ¿no? A ver, una reflexión Una reflexión El capitalismo ¡Wow! Qué profundo ¿Cuánto van a cobrar La publicidad ahí? Y ya se están vendiendo Ya se están vendiendo Eso es lo loco Que están empezando A cotizar en criptomonedas Es que loco Yo ni siquiera sé Que era una criptomoneda Es una moneda virtual Es un sistema O sea, de repente Está empezando a generar Un sistema financiero Por afuera de los bancos Sí, ¿qué va a ser? Y yo que creía Que era repiola Porque tenía Mercado Pago Yo pago Voy al quioco Y pago todo Cristomoneda Cristomoneda Sí, total Qué loco, ¿no? De repente Y uno preocupándose Por qué OJ va a usar Que se te rompió Se te rompió el ojo Y le pasaste el alambre Claro Yo digo Me tengo corta el pelo ¿Qué estoy pensando? Son de ver al cielo, chicos Sí, yo sí Siempre estoy Cuando no está nublado Cuando está nublado No ves al cielo Usted debería ver La cara que hizo Octavio De decepción Cuando mencionó La nublación Sí, porque si está nublado Es como que What the fuck No, me gusta Ver ahí Un par de satélites Rayando ahí Bien Pero también tiene su encanto El cielo nublado Así Ah, no No, sí, sí No estás invitado A este programa nunca Para que me voy A ver, a ver Para que lo noto Para que lo noto Para una canción Chicos Aguanten Aguanten Que este es un programa Que genera eso Debate, polémica Estamos de un lado Con los fanáticos De los cielos nublados El triste El típico Nostálgico De la banda El melancólico Muy profundo Y del otro lado El mundo El mundo que le gusta El cielo sin Sin tantas nubes Exactamente Los días grises A ver, yo entiendo Tu lado shakespeariano Tu lado trágico Por el que Deseas La tragedia Deseas ver lo trágico Del mundo Plasmado en esa nube Me gusta ver una nube Pero la verdad Es que a los seres Humanos normales Nos gusta la playa Con sol ¿Qué preferirías vos Facu? Guitarrista De Ramón Estrés Oído absoluto Porque también Por ahí Nosotros pensamos Que es un ser Común y corriente Y nada que ver Es un ser Que viene de las estrellas Cada vez que hablas Él te va analizando La nota que vas tirando Por ejemplo ¿Viste? Y todo lo pone Sobre una tarde nublada Querido Raúl ¿Te gustan las estrellas? ¿Ves las estrellas? ¿Te gusta el cosmos? Me encanta Siempre me quise comprar Un telescopio ¿Y qué pasó? Y bueno Justamente de este tema Que estamos hablando Este señor Elon Musk Ya es un personaje Bastante odiado Dentro de la comunidad De los astrónomos aficionados Y los astrónomos De nivel universitario Y profesional Porque Con este satélite Que me contás Que va a alargar Más la red de satélites Starlink Que tiene arriba En el cielo ya Está haciendo La visión del cielo Acá es imposible Una vez le pregunté A un muchacho Que tiene un curso En la usina cultural De fotografía astronómica Sobre cómo se imaginaba El futuro El cosmos El futuro del cosmos Terrestre ¿No? Y me decía Me planteaba Que va a haber Tanta basura espacial Que va a ser imposible Determinar ¿Viste? Dónde comienza una estrella Y dónde termina otra O sea Va a estar tan plagado De obstáculo Que no vamos a poder ver Que hay del otro lado El futuro de la astronomía Va a ser con satélites Que estén fuera De la atmósfera de la Tierra Fuera de la órbita De la Tierra Lejos de toda la basura espacial Que hay Porque no vamos a poder ver más O para los que hacemos Astrofotografía Desde Tierra Para, 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 para Para, 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 para Fer, para, 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 para Hola, yo soy Raúl Y hago astrofotografía Esta es mi cámara Esta Vos sabéis que yo pensaba Que eso era algo más Pero ahora me doy cuenta Que es un lente Yo pensé que era algo más natural Viste el lente Que trajo Es increíble Parece Para qué lo usás ¿Hasta dónde podés ver Con ese lente? Bueno, parece un zoom Ese no lo usaría Para astrofotografía Eso es para ver animales ¿También le sacás fotos a animales? Me gusta. ¿Cuánto sale un telescopio? Un telescopio hoy en día podés gastar desde 40 mil pesos hasta 2 millones, depende del tipo de telescopio que compres. Y depende de la billetera que tengas también. Sí, obviamente. Un satélite con publicidad. Gente, hasta antes del 2022 seguramente lo van a lanzar. Y también hace una semana el mismo tipo, a través de su cuenta de Twitter, mostró el cohete con el que plantea llevar a la humanidad a Marte. ¿Qué me decís? Es interesante. Falta que haga un satélite que tape el sol como el señor Burns. Y nos cobre. ¿Vos decís que tiene esas intenciones? Cada vez que lo escucho a usted hablando así sobre estas cosas, yo me cago en miedo. ¿Por qué? Porque me siento un tipo insulso en este mundo y digo, no somos nada. No somos nada. Y yo que quería hacer música. Habla por vos. Yo me imagino, no, me pongo en el lugar de ustedes que vienen del under, del rock, de la vieja escuela, donde no existía, no existía las redes sociales. ¿Vos de dónde venís? No existía, yo, por suerte, cuando yo me puse a ver el tema del rock salteño, ya existía el Facebook. Ok. Pero me imagino, digamos, un ambiente en donde no existen las redes sociales y hoy en día se ponen a pensar que ya están conquistando el espacio exterior y es como un... Como que se fue toda la mierda, ¿no? En menos de 50 años. Ustedes, yo creo que están viviendo el avance tecnológico que desde antes se solía ver que en las películas decían que iban a haber autos voladores y todo eso, los supersónicos. Yo creo que deberías evaluar el cambiar de carrera, ¿no? Igual, acaba de decir algo que fue muy doloroso para mí. ¿Cómo qué? O sea, acaba de decir, ustedes que son más viejos que Facebook. ¡No! Yo me siento viejo porque yo cuando... Bueno, no sos viejo, güey. En la secundaria, recién, todos estábamos entrando en Facebook, no existía WhatsApp. No existía WhatsApp, por ejemplo, entre otras cosas. Toda la mensaje de texto, 3.000 mensajes de texto por 3 días, 5.000 mensajes de texto por una semana y eran todos mandando mensajes de texto a cada rato, pum, 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 cadenas, 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 cadenas. Ni te imaginas cuando descubrimos que existía algo que se llamaba mensaje de texto. Imagínate, vos que querés entre viejo, nomo, ¿ustedes saben lo que era el Metroflog? Bueno, yo estaba ahí en esa época también, tenía... Pero llegaste arañando los bordes del final del Metroflog. Igualmente el Metroflog y el fotólogo Duró lo que un pedo en la mano, porque que fueron 3, 4 años que hizo un boom y nos vemos. Pero, no sé si ustedes se acuerdan de LiceQ, de U, de U, de LATINCHAT. No, hasta ahí no, no, no conozco, no, no. Ah, LiceQ no conocés, LiceQ. Esos chat, esos chat abiertos, viste que encontrabas a cualquiera ahí. El chat. Pero incluso... Hasta el messenger nomás, sí. El zumbido. A ver, para hablar con un amigo necesitabas un código de como 12 números. Claro, claro, claro. Y tenías que llevar una agenda en papel porque no había cierto. Pero incluso yo me acuerdo en la época en la que el Facha se tocaba en Calma Niño. Se tocaba en Calma Niño. Él fue la primera persona que yo vi con celular de los modernos. Era un Nokia 1100. Fue el primero que vi, porque antes de ese era el ladrillo, viste ese Nokia. El Startac. Con la antenita. Claro, que todo el mundo decía, no te acerques a la antenita ni la chupé, porque te va a morir de radiación. Te va a caer. Sí, ¿y por qué habrías de chupar la antenita? Vos, 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 porque sos niño. Pero, ¿sabés qué? Yo tenía uno de esos teléfonos y generaba adicciones como morder la parte de atrás de la lapicera. Era inevitable, vos tenías el celular y te va. Es un complejo oral. Como una gomilla, como una gomita. Sí, no sé. Pero bueno, todas esas tecnologías. De todo esto, Elon Musk también fue parte. O sea, no es que era un tipo, viste, que de repente se le ocurrió crear un satélite publicitario. Hay una pequeña diferencia. Mientras el gnomo mordía la lapicera, Elon Musk estaba haciendo cálculos matemáticos avanzados. Sí, exacto. Y está donde está ahora y bueno. El gnomo jugaba la BIC. Supongo que jugaba la BIC. ¡Obvio! Elon Musk. Era todo la BIC. Hay un plus. ¿Sabés los tajos que me dicen el dedo chiquito jugando a la BIC, boludo? Sí, sí, sí. ¿Y transmitirían sus producciones al espacio a través de este satélite de Elon Musk? No, nuestro presupuesto ya no creo que llegue hasta ahí. No, vos ni amo. ¿Transmitirías un Rezi al espacio? Totalmente. Sí, ¿no? Totalmente. Porque también va a estar abierto para esto. Si está en internet, seguro se puede piratear. Pero 10 millones... Ya apretamos a alguien. Ya vamos, ya vamos. 10 millones creo que son 5 criptomonedas. Sí, está 2 millones el Bitcoin. No va a faltar a un argentino que hackee la pantalla y... Claro. Sí. Y aparezca, viste, un meme. Todo mercado, todo mercado en principio es así, pero después se amplía para todo, boludo. Es cuestión de esperar con la mira puesta. Pero es también una señal de hasta dónde está llegando la tecnología, hasta dónde está... Hacia dónde está virando la cosmovisión terrestre. De repente vamos a tener ahí una cámara porque todo lo que transmite este satélite se va a emitir por Twitch y por YouTube. O sea que de repente vas a estar y si querés ver el espacio, te vas a poder conectar ahí y ver lo que está pasando más allá de las cámaras que ya están, que son de todas las agencias espaciales nacionales. O sea, si hasta hace 2, 3 años comprábamos televisores plasmas para poder ver el mundial y juntarnos todos en familia a comer un asado con los amigos... Bien. Desde dentro de muy poco vas a poder juntarte con tus amigos y tu familia a ser un asado para ver el espacio externo. Sí, total. De repente ahí nos cuentan que va a haber una lluvia de estrellas. Pum, la ves por ahí. Chao. No miras el cielo, nunca más. Ya fue. No levanto la cabeza todo el día con el celu. Pum, chao. Bueno. ¿Qué dicen? No, le convencería a Carlos Paloques. Yo quiero barro, dice. Sandoún. No, creo que no sé. No lo veo, digamos, porque ahora vos mirás al cielo, las estrellas, y te ponés a pensar en un contexto donde es todo artificial como que... Da miedo, da miedo o no, da miedo o no. Chicos, pero ustedes son Emos o Pan Rock? No lo entiendo. Él es puro amor. Él es puro amor. Él hace punk. Es el estudio, es el estudio de FM Dynamo. Punk y amor. Sí, yo quiero escuchar una banda que se llama All The Hats. Que hace un Pan Rock rey miel, copado.